Música Bienvenidos una vez más a cocina con Sara seguro, seguro que tenéis estos ingredientes en vuestra cocina así es que coger papel y boli y apuntar mirad, tengo aquí dos huevos medianos tengo 125 ml de aceite vegetal 250 ml de leche 350 gramos de arena común de todo uso 10 gramos de levadura química o polvos de hornear tengo aquí extracto de vainilla y también 180 gramos de azúcar empezamos mirad, lo primero que vamos a hacer vamos a ir preparando el molde para las magdalenas y vamos a ir precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por otro lado en un bol vamos a añadir los dos huevos así y el azúcar y ahora con la ayuda de unas varillas, en mi caso eléctricas vamos a batir durante 3 minutos hasta que formar pues una mezcla blanquecina una vez hecho esto le vamos a añadir el aceite así y vamos a seguir mezclando y sin dejar de batir vamos a ir añadiendo la leche añadimos también una cucharada grande de vainilla una vez que ya hemos integrado todos los ingredientes líquidos echamos la cucharadita de, vamos, los 10 gramos de levadura en la harina y una pizquita de sal, lo que es un cuarto de cucharadita pequeña vamos a hacer así y ahora con la ayuda de un tamizador o un colador como es mi caso vamos a tamizar la harina así de esta manera nos aseguraremos de que nuestra mezcla, nuestra masa estará sin gromos y ahora con las varillas apagadas así, lo vamos a mezclar un poquito si vais a añadirle pepitas de chocolate o cualquier fruto seco ahora es el momento de echárselo pero yo no le voy a echar tengo aquí ya nuestros moldes preparados y vamos a ir llenando las cápsulas de magdalenas tres cuartas partes no hay que llegar hasta el final porque si no luego cuando en el horneado antes de que se termine de sellar la masa por dentro y por fuera se puede sobresalir así, la vamos a ir llenando para darle el toquecito rústico a la magdalena le vamos a echar así espolvoreado por arriba azúcar moreno vamos a ir haciéndolo así y ahora esta bandejita nos la vamos a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador durante 20-25 minutos dejar 5 minutos que se enfríe en la bandeja después lo vamos a ir pasando sobre una rejilla para que se enfríen completamente y mirar que maravilla de bandeja y de plato que me ha salido en total 22 magdalenas mirar voy a abrir una y así ya veis todos como nos han quedado nuestras magdalenas la verdad que es que tiene un olorcito a vainilla vamos súper ricas yo ya la he probado y están súper buenas mirar mirar que blanditas por arriba tienen ese toquecito rústico y una maravilla mirar una nube totalmente vamos como si estuvieras mordiendo la seda hasta la próxima receta adiós vamos a ver